Mi compadre les voy a contar Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes Vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño Y así suena este cumbión Y no lo olviden Unidos cambiamos vidas Mi compadre les voy a contar De unos chavitos especiales Con mucho carisma a donde quiera que ellos se hallen Ellos son los ladrilleros y trabajaron raramente Echan ganas a la escuela y se ayudan mutuamente Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes Y así que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes Y así que sí, que sí, que sí, vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño Y vamos todos a apoyar Porque todo es posible Y no lo olvides Unidos cambiamos vidas A la madre A la madre Hasta limpiarla Con refresco Venga gallina ¡Gandallina! ¡Eh! ¡Tráetelo! ¡Eh! ¡Tráetelo a tapa! ¡Es que le van a echar algo! No es malo, mamá ¡Vive! ¡Tráetelo, tráetelo! ¡Vente, vente, carne! ¡Mire, mire, mire! ¡Hani, lo que he traído! No es malo eso, Hani, vente Nomás que acá me estaba hablando ¡Chale, la agarraron conmigo! ¡Mire, Hani! ¡Está va a quitarlo! ¡La cucharón, saló! Hani, llévatela Ándale, llévatela ¿Eso no tiene de malo? ¿Qué malo tiene? La evidencia es que está en las cejas y en los cachatos ¡Ah, cabrón! ¿En las cejas también? ¿Cómo le hacías? Yo creo que se pegaba En la nariz también, mire Ya le inventé a loco Ya le inventé a loco Ya le inventé a loco No, pues ya que se vaya No, agárralo, mija, porque te lo van a ganar Agárralo Yo lo agarro Me lo agarro Y se puso en la puerta ¡No metes! Aquí estaba, estaba acá ¡Guármelo! Y se puso en la puerta que hay a ninjaco Para estar cuidando ¿Está bueno? ¡Qué bueno que les gustó! ¡No, yo me lo acabé! ¡No, yo me lo acabé! Me acordaba que ya remé Mira aquella niña ya se llevó ¡Allá está! ¡Vente, Hany! ¿Qué tiene? ¡Vente! ¡Tráétela! ¿Qué tal si alguien te regala un pastel? La primera ¿Qué tal si alguien te dice ¡No, lleva el otro pastel a Hany? El primero le toca doble ¡No! ¡Sí! ¿Cuándo llegaron luego? ¡Lolo empezó a limpiar! ¡Sí! Se acabó el primer día Hasta el plato limpió ¡No le dio! Yo vio que... ¡Deslabao a la perfección! Parecía camaleón Yo vio que se está sirviendo de nuevo Dije, no, me agarra También me lo acabo ¡No! ¡No! ¿Cómo se llaman los que se camaleón? ¡Sí! Camaleón Camaleón Los camaleones son los que cambian de color Que yo sea para todos los... Las iguanas Saca la lengua Las manos también Bueno, pues... Pues parecía un lambido Las víboras son más Las víboras son más Ah, sí, cierto Las víboras, sí, cierto Las víboras son más Imagínense Nomás se ven mis versículos Oigan, ¿qué viene siendo? ¿Una culebra o víbora? No sé No De esas que son como manguera negra Ah Sí ¡Gresotas! ¿Esa qué será? ¿Será víbora o qué será? No, como la que salía un aquí No, pero están mergaditas No, aquí no... No, aquí no hubo una gruesa No son alicantes ¿Dónde viste? ¿Dónde vio? Cuando yo estaba chiquillo Y la iba a comer a... No, porque aquí sí... No, porque aquí sí... No, pero aquí en su cara No, pero se los pelaron Atrapé una así con un palo Y no dije Pues dejen la tapo para agarrarla bien Y cuando la tapo le uní Salen otras dos No, salen corriendo Pero puras negras ¿Neta? Puras negras y no así gruesototas ¿Hace mucho esto? Sí, ya tiene como... No, no, no Pero esas pican Muerden, ¿no? No, pican Y esas le saltan a la cara a uno Muerden Ahí en la laguna Allá por el aeropuerto Allá Esas no las muerden literal Haz de cuenta que esas nomás Le entierran los colmillos Y las sueltan Pero, pero digo Sí, pero es morder Picar es una Porque la víbora te pica Tensarta Dicen que tensarta Te pica con la lengua Creo que traen algo Y te lo entierran Y es el veneno Muerden A ver, raza La gente que me está abriendo Por favor Sácame la duda Dicen que muerden Excepta La víbora Te entierran la lengua La uña La víbora La uña Haz de cuenta que es Cola Esa le salta Esa le salta Le salta Y le pica ¿La de cascabel? No Una que es cola de uña Gacho Es la que la tiguea Pues es el chironero El alicante Sí, cuando lo ven Corra Porque No, es que no No, con el mío Me alcanza ¿Qué te pasa? Pregúntale a Toño Que lo hizo Que se subiera Era un obrador Ay, ya le dije La mayoría de las serpientes Evitará en lo posible A las personas Pero todas las serpientes Todas Morderán Como último recurso Cuando se sienten amenazadas O sorprendidas Ya no Si lo muerde Una serpiente Considera un evento grave Muerde No pican ¿Están bien? ¿No les pasa nada? La gente que me sigue Está bien No, usted no La gente que está acá adentro Ah, pues son ustedes No, a mí sí Que haces mucho gusto La gente A usted A usted A mí la coca Y el dilema Esa Y le cayó Fuera la coca Esa Fuera tiró la coca Fuera se le cayó Fuera se le cayó la coca Y eso Ya lleva esos besos Buenita Y no No Y cuando La mesa Se ha pandeado Buenita Entonces Esas negras Pues que Son malas O Sí, yo digo que sí Son malas Todas Yo creo Eso me quedó Pero los hombres Para arriba Son malas Pues Los que ya dicen Que se ahorcan No Los que primero Son los que ahorcan Lo agarran del cuello Y lo ahorcan ¿Cuál es el que Dicen que duerme A los bebés? Ese Ese Le pone la cola Al niño Yo le tenía otro nombre Es como el que matamos Aquí va El alicantre El alicantre Sí, el alicantre El alicantre El tironeo Es el que latiguea Sí, el tironeo Es el que latiguea El que te ve Y te tiene coraje Pero si Pero si hacen eso ¿Han oído ustedes de eso? No, sí Chicoteaba Chicotean Y luego Dejen que cada golpe Le abren Le hinchan ¿Neta? Y ya te cuentas Lo matan afuera A esos animales Lo matan a uno Afuera de casa Allá en el rancho Cuando yo estaba chiquilla Se oía el humor De que andaban Chironeros Y pues nosotros Sin creerlos Pues no creíamos Y nos íbamos Por las tierras A la escuela Y una vez Una morrilla Salió corriendo Porque había Andado chironeros Detrás de ella Y los que andaban Allí arando la tierra Fueron a quererlo matar No, pues ya Después ya los trae El chironero Y los carrereó Bueno, decían Que a uno Si lo había Alcanzado Que no son más ágiles En los árboles En los rinos Son más ágiles Esos trepan Porque saltan A ver cuenta que saltan Sí Oiga, pues no sé Qué era ¿Pero a ustedes Les tienen miedo? No, yo sí No, hombre Yo sí les tengo miedo Es para afuera No les tienen miedo Pero yo sí Había un jefe de mi esposo Que tenía de mascota Vamos Oiga La gomita Una vez trae una víbora Así, mire La metió a la cama De Checo Que vemos la víbora Salimos corriendo La sacó de un cañinero Muerta No, viva Viva La metió viva La traía viva Y ya Oigan, eso estaba dando tiros En la cama Sí, estaba jugando ¿Quién? ¿Quién? La gomita La gomita La que tiene La que era Shakira No, es la gomita No, es la gomita No, es la gomita No, es la gomita Y no manches La Shakira Está del tamaño De la víbora ¿Cuál es la gomita? La que tiene carnetos La que tuvo los gatitos ¿Y trae la víbora en frío? Sí Y viva No La que se parecía pedín Es una gris La pinta Ah ¿Y en la cama la traía? Sí, la gomita Claro, qué mierda Ah, siempre me subieron un topo de la jugada Y Juana fue el melocito de ahí De los pies Ah, yo lo vi el topo Y brinqué Yo lo subió La gata Agarré al niño Estaba chiquito Estaba muy frío Yo cuando me levanté Estaban así Uno en otra una espina Y el otro en otra espina ¡Está bien! Yo estaba hasta el rincón Y yo acá parada en la puerta del baño Y con el niño Juana Y lo ¡Juana! ¡Juana! Y lo oye Juana ¿Qué? Mira lo que está ahí No, yo con el niño abrazado La familia empezaba a tirar Y luego me fue Estaba así Y luego De repente salió un ratón de un hule No, me fue de tres mamás Y yo estaré una regla ¿Y cómo le hicieron para bajar la goma? Juana Juana fue la chida No, del ratón No, del ratón De la víbora Hasta que sacamos a la gata Con quién sabe qué fregamos Y salió con todo Y víbora No, no No, eso no la fue la muñeca No, del ratón Es más Juana le tiene miedo Hasta una arañita Así Sí Una vez Juana me levantó Sí, también Estaba cuidándolo Y nosotros andábamos acá afuera Salía madres Y metió a esta Oye, una arañaca Así Cerquititas del bebecín Pero no hizo por matarla Ni por quitarla Ni por nada No, salía madres Y luego le dice Tuño Imagínate que se le haya subido No, estaba dormida Pero no supimos Quién estaba dormida Si la araña O Juana Ay, qué miedo No se rían No No, más a los alacrenes Y a las beboras Yo les tengo miedo a los burros Dos que no salen Ay, a los toros Y el otro no salió Ahí están los burros Le levanté un tronco Que estaba para meterlo Abajo del obrador Y el alacrén Estaba dormido abajo Lo bueno es que estaba dormido Si Y he de cuenta Que lo agarré así Con dos palos Pero le alcancé A agarrar la cola Y dice Toño Mensa Dice Donde no le hayas agarrado La cola Le digo No, si todo está Friamente calculado Ah, porque son de pican Y el alacrén bien muerto En cuanto picó el opito Hay gente que le pican Y se muere al alacrén ¿Verdad? Si Si, pues si Checo ya se me andaba muriendo Por los peces Torció los ojos Una de los ojos Se me andaba muriendo Ya, Checo Que tú ya te me andabas muriendo No, ya no ¿Con el piquete de alacrón? Si Yo andaba viendo Y la leche también Yo andaba viendo San Pedro ¿Por qué no le decían a él? ¿A qué? No, a ella me le pico aquí Ay, carajo Y a Checo me le pico Allá donde está aquel árbol Por eso aquel árbol está vetado Pero dicen que es como Si te estuvieran quemando, ¿no? A mi vecina La de aquí de enfrente La otra andaba batiendo Y aquí Le pico uno Y luego No, pero me diente Cuando le pica Cuando le pegan una brasa Le pico Y luego le di Fui yo Y luego me dice Anda me pico Un alacrón ¿Qué me pongo? Y le dije A nuestro doctor Y lo dice Díganme que queme una tortilla Y se la coma Y lo dice Ah, ya me puse cloro Con una tortilla Quemada Hecho carbón Carbón Al menos no le sale el veneno Y luego Hoy acabo de batir Y luego yo a decirle Que cómo se sentía Y luego da a Juana Y le pregunta Que si tiene café Y luego le dice ¿Café? Y luego le dice Sí Y luego llega Y le dice ¿Cómo es? Y le dice ¿Cómo es? Y dice Juana En vez de venir A ver cómo estoy Bien Y me pregunta A ver si tengo café Para empezarlo a hacer Y yo ¡Mamá bendiga! Y yo Le digo Eres desgraciada Eres más mala Que las carnes De cuero Y valió más A usar el café Sí ¡Chale! ¡Los panes! 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 Imagínense El día que me muera Yo ¿No? Van a estar esperando El chango Con los panes Y el café Y todo ¡Con la hija! ¡Ojalá sea que hasta quiero! Dice acá ¡Los panes! Me echó el taco ¡Al cajón! ¡Serdão! Los muero Se despierta Porque Espérense Voy a hablar Espérense Sí Hasta que se reporte Aquí se ha caído Su calentón Traiga los tacos Calle 13 Calle 13 Ah, mira Trae barro Y todo Son claves Calle 13 Ah, ok Señor Toño Calle 13 Calle 13 Lo que al señor Cholo Les ha enseñado Es que desde que usted llegó no tuvimos que enseñar claves y de todo Porque la chismosa está en todo Pues sí, pero alguien no comprende Es que no estaba bien, sinceramente se me fue el rol Calle 13, ¿verdad? Ah, sí le hubiera dicho yo, calle 13 No, oiga, aquí nomás son tres Es de este lado, el cuatro de aquel ¿Cómo? Allá son cuatro calles Sí, allá son cuatro Cuatro, cinco Cuatro, tres, cuatro Una, dos, tres ¿No tienen nombre las calles aquí? Sí ¿Ah, sí? Cuatro, esta es calle Adoveros Aquellas transportistas, aquellas sobrajeros Aquellas ladrilleros, la de abajo es sobrajeros ¿Y por qué se llaman igual, sobrajeros hay dos? Sí ¿Por qué? Esa es Adoveros Y transportistas hay tres Ay, caray Ah, pero se han de pasar con uno, dos y tres, ¿verdad? No Ah, caray Tienen que aquí para que quedemos a ver dirección Ladrilleros Junior Pues tiene que prestar la dirección para que cuando encarguen una pizza No, es que lo que ustedes no saben Por ejemplo, aquí con nosotros es Calla Adoveros Lote 24, manzana C Y lo aquí con la vecina es Calla Adoveros Lote 16, manzana I Ay, caray Es que se pasa por eso, ya que manzana y que Ya cuando es eso, es que está muy repuntido el pedo Ten ahí en Durango así, ya me consta, muy en la orilla Que manzana y que Y que el otro también Del artículo 21 del código 33 Y el rollo que le pones al Google Una vez yo le puse y pues no te dice nada Porque ese no te ha registrado que manzana y que ese rollo Te registro las direcciones Pero es que la manzana y que Hasta que la pera Que la pera Que la pera no sale Que la pera no sale Cuando va a una tramita la creencia Aquí no sale Lo buscan por Puno Suárez Y ya después no sale Pues yo me imagino que hagan 3 kilómetros para él ¿Qué hay planos? ¿Qué hay planos? ¿Qué manzana? Antes no se bañaron, me voy a ponerle una bruta a cada bañito Que no, mente no bañes ¿Qué manzana? ¿Qué manzana? ¿Qué manzana? ¿Qué manzana? ¿Qué manzano? Yo ya le he puesto, así que me hice Casos así que traemos Que oiga A ver si me visita Y que mire Estoy en tal Y salen con eso Y no sale nada ¿Qué manzana? ¡Qué manzana! ¿Qué pera? ¿Qué pera? ¿Qué matabras? Es el más querido Aquí de la familia ¿Y si es? Porque nomás no está usted Y todo Lo golpean ¡No! 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 5 5 6 6 7 7 8 9 10 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 20 20 16 16 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 19 20 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 21 20 22 22 23 24 me voy con coca, volviendo en todo para donde no me estés viendo y ya no va a estar la clavija, dártela de aquí si es porque dan toques ¿que? ¿como? oiga pues este higo fue muy mal es mora ahí tiene mire mira ahí va una pero no están maduras no? mira acá hay otra aquí es que es linda venir de madrugada pues si porque en el día ya se los comieron hay una morota si no manches se levantan con decirles que se levanten con la escoba ayer salió Toño y les dice oigan pues si no es piñata no 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 Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes Vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño Y así suena este cumbión Y no lo olviden, unidos cambiamos vidas Copa les voy a contar, de unos chavitos especiales Con mucho carisma a donde quiera que ellos se hallen Ellos son los ladrilleros, y trabajan honradamente Echan ganas a la escuela y se ayudan mutuamente Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes Vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño Y vamos todos a apoyar Porque todo es posible Y no lo olvides Unidos cambiamos vidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!